¿Cómo están? Feliz día, feliz martes Por acá despertándonos, bueno yo desperté hace ratito Pero en la cama, dejé salir a los perritos, le di de comer a los perritos Ando poniendo los platos, por eso ven eso abierto Colocándolo, ando afuera Déjenme sacar a los perritos, miren les quiero comentar que tuve que quitar acá la campanita esta Porque si definitivamente va a rayar el vidrio, porque cada vez que cerramos Pum, 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 pum y lo tuve que quitar chicos No se ve tan bonito, pero no se ve pues nada mal tampoco Así que lo voy a dejar así, lamentablemente me encantaban las campanitas Pero bueno, no se puede hacer nada Hoy como amaneció el clima, hoy no amaneció tan tan frío Pero hay brisa, hay brisa, no hay sol Me encanta, me encanta como amanecemos acá Me encanta el sonido de los pájaros Amo Muchas personas a mi me estuvieron diciendo Carol, tu estas segura que tu te quieres mudar para acá Tu estas segura Que no se que No es que me digan que si esta segura Porque obviamente la casa esta Pero me decían como que Ya vas a ver, todo es diferente Allá no hay nada Tu crees que te va a gustar Esto y lo otro Y yo como que Si chicos Por eso es que uno tiene que pasar como por etapas Claro, así igual como Pasamos por etapas cuando estamos chiquitos Después somos adolescentes Después somos adultos Después somos viejitos Igual O sea, cada etapa que tu pasas Deberías como explorar diferentes cosas Y yo siento que yo Todas mis etapas Pues Ya Las quemé ¿Me entiendes? Como que ya estoy lista para Estar en un lugar así chido Y no sé Me encanta Obviamente la Carol de antes Obviamente cuando echaba O sea Otra cosa Pero ahorita no Me encanta esto Miren las vaquitas ahí Miren como se ve esto tan lindo Miren la mini vaquita Ochito ahí Baby, lo que ocho He looks like a vaca Miren ahí viene Ahí viene Todas las mañanas amanecemos así El sonido Esto Yo creo que Sobre todo me encanta tanto Es porque Todos esos viajes Que nosotros hemos hecho De overlanding Y todo eso Me ha dado como la experiencia He visto Lo diferente que se siente Cuando tú estás en la ciudad Con tantas cosas Todo eso Y estar acá Viendo lo verde Que normalmente Los psicólogos Siempre te dicen a ti Lo primero que tú tienes que hacer Cuando te despiertes No es agarrar tu teléfono Es salir Ver la naturaleza Ver algo verde Y si ustedes Lo hacen De verdad que La vista es una cosa Increíble Que tú ves esto así La naturaleza Los animales Y es como que Te relajas Te da mucha 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 paz Entonces Para mí nunca fue como que Vamos a ir tan lejos Incluso obviamente Mi mamá también me decía Pero yo todo lo pido online Lo único Que para mí Sería un problema Es que no voy a tener Mis tiendas asiáticas Y eso Pero De resto I love ¿Verdad baby? La naturaleza ¿Verdad la naturaleza? Los pájaros Sí Todo 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 Love it Vamos a sentar aquí Un ratico chicos A chill Este Porsche Hay que recogerlo Van a venir por fin A cambiar El La puerta corrediza Porque ¿Se acuerdan que Un pájaro de esos Se le ocurrió Pelayarse Con sí mismo Y rayó todo eso Entonces lo van a venir A instalar el día de hoy Peter le acaba de preguntar A este chico El Andy este A ver Cuando puede venir Para colocarnos Lo de la cocina Lo de la campana Que por cierto Yo vi un comentario Que me dijeron Carol Deberías hacer Hay unas campanas espectaculares Y yo siempre lo he querido así Que es como de madera O no necesariamente Tiene que ser de madera Puede ser blanco Puede ser del color Que tú quieras Pero no se ve Como el palo ahí Yo siempre lo he querido Es mi sueño Pero No lo voy a hacer Así tampoco me molesta Y no lo voy a hacer Es por la simple razón De Porque yo cocino A mí me gusta cocinar chicos Y tener cosas así Tan bonitas Especialmente tu campana No señores O sea Si yo quisiera Tener esa cocina Solamente por look Que de verdad Ni cocinar a nada Lo hago Pero hay cosas Que obviamente Voy a cocinar adentro Como hay cosas Que voy a empezar A cocinar afuera En la cocina esa Que me regaló Yami Pero Me encantaría Si 100% me encantaría Pero No para una persona Que siempre está cocinando Yo creo que eso es Lo peor Lo peor Lo peor Si no cocinara Pues Si lo haría Como les digo Pero si Viene a ponerlo No sabemos a que hora Pero Quería pasar a saludarlos A besarle un feliz día A contarle Esto Que se ve bonito No se ve nada mal Yo le arreglé El asito Porque Se acuerdan que lo tenía aquí Y ni siquiera estaba hecho Entonces se lo arreglé Ocho Papá Que chiste Está más feliz Él le encanta Aquí Verdad baby Él ni ladra No señores La que ladra Es Cora Y entonces Como obviamente Cora empieza a ladrar Él obviamente Empieza a ladrar Si señores Pero bueno Vamos a prepararnos Desayuno Me quiero poner A terminar de editar Porque ayer no le subí vlogs Porque estaba cortico Entonces se lo voy a subir El día de hoy Y quiero ponerme A ver unas cosas Del wedding Y quiero también Necesito ponerme A hacer lo del fotógrafo Que también lo voy a estar haciendo Pues el día de hoy Y vamos a limpiar Un poco Acá Peter Tiene que mover Esos jeeps Tiene que encontrar La llave Esos jeeps Porque ya ven que Este fin de semana No vamos a estar Y obviamente Mis sueños nos pueden ayudar Los fines de semana Porque obviamente Los fines de semana Es cuando él tiene libre Entonces A lo mejor Si nosotros podemos tenerlo Lo que él nos dijo Que hiciéramos Más o menito Y a lo mejor Y él Si no estamos Él más o menos Se pone a mover Cositas Y así Pero dijo que Moviéramos esos jeeps De ahí Pero bueno chicos Déjenme entonces Desayunar Voy a echarle agüita A mis olivos Acá Menos mal no está haciendo Tanto frío Porque cuando hace mucho frío Se le empiezan a caer Las hojas Este ya está Medio pelón Pero también a la misma vez Veo que le está creciendo Entonces pues Menos mal Chicos Me estoy haciendo Un cafecito Con eggnog Vamos a ver Qué tal está Ya les voy a comentar No le eché azúcar Ni nada Porque el eggnog Ya es dulce Pero Ya les diré Si está bueno o no Ya andamos por aquí Trabajando mis chicos Estoy viendo aquí Unas cositas Porque estoy viendo Que Publix Hace buques Y cosas así Y me dijeron Que es algo nuevo Que ellos hacen Cuando fui a hacer La torta Me dijeron Entonces quiero averiguar El precio Más o menitos O si no Aquí hay varias floristerías Y también a preguntar A ver Entonces ando en eso Y miren Les cuento del café Esto está riquísimo chicos Es súper Súper festivo Sabe Como a esos cafés Que te hacen en Starbucks Literal No pierdas tu plata No pierdas tu plata Hástalo en casa Está demasiado Demasiado rico Agarren eggnog Úselo como el creamer Y su café regular El que a ustedes les guste Y les va a encantar A mí Me encantó Me fascinó Pero sí Ando viendo eso Y también ando viendo Unos platters aquí Para ver si también Ellos me lo hacen Para lo del cheese board Y eso O si sale más económico Yo comprarlo En Costco En BJ Porque ya ven Que ellos lo venden Así grande Voy a ver Entonces en eso ando Pues me tengo que poner A editar Porque Quiero también ayudar A Peter Yo siento que Necesitamos volver A la rutina Esto de mudarse Y no solamente mudarse La boda Todo se nos juntó De una O sea Por eso es que Nosotros estábamos esperando Obviamente Mudarnos antes Como en julio Que nos habían dicho Y era como que Todo más relax Pero literalmente Nos mudamos Finales de octubre Y pues cero tiempo Tenemos chicos En realidad Porque los meses Los días Pasan volando Entonces en eso ando Y pues también Quiero apurarme Porque quiero ir a Para Walmart Porque no tengo arroz Para pues el almuerzo Porque esa es otra cosa Como ya Peter no trabaja Yo en el almuerzo Yo me puedo comer Lo que sea Pero Peter Yo le tengo que hacer Almuerzo Cena Lo bueno es que Él se hace el desayuno Entonces es como que Siempre tengo que estar Apurada para Oh Y otra cosa Pues él come En la hora De almuerzo O sea A las 12 Espirito come A las 12 Yo puedo comer A cualquier hora Entonces por eso Siempre también Me siento como que Ah Te va a tantas cosas Que hacer Claro que Hasta que volvamos A la rutina Hasta que todo Este más tranquilo Obviamente Todo va a ser Totalmente diferente Terminé de editar Mis chicos Espirito ando aquí Trabajando Cortando la madera Y todo eso Miren Wow Todo eso lo cortaste Baby Todo esto Eso es para dejarlo Y bueno Todo este Hay que quitarlo Pero mi suegro Twitter dice que mi suegro No dejó la llave De De la esquina Entonces pues Que no puede llevar ¿Qué cosa? El aluminio O el aluminio Porque mi suegro Lo Lo guarda Y mira La colección La colección A ver Mira Miren la colección Esta colección La vamos a dejar ahí Para que la gente Se tome foto Ese va a ser el booth El booth El photo booth Como le dicen Pero Si todo esto Se va Todo 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 Se va Entonces mi suegro Con su máquina Va a tratar de Poner esto bien flat Bien lisito Porque Hay lugares que están Como altos Otros más bajos Y así Y esa es la idea Y bueno Ahí Todo esto va a ser El wedding Miren que lindo Ahí va a ser Espectacular Lindo 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 Me encanta Miren Ocho ama Este clima Y todo esto Esto vino Todo esto Que ustedes ven aquí Vino con la finca Por eso está ahí Y como hasta ahora Es que nos estamos mudando Pues imagínense Ahora cuando hagamos reuniones Ya no va a ser adentro De la casa Va a ser aquí Miren En todos En todos estos árboles Ay Lo ver El clima Amo el clima Me encanta Pero bueno Ya cambié El lugar de la ceremonia Porque Yo lo iba a hacer Miren la cora ya Yo lo iba a hacer aquí Pero Acá No nos gusta tanto El fondo Entonces Se va a hacer acá Lo que pasa Yo quería poder Obviamente salir Directo de la casa Y caminar Entonces ahora Va a ser por acá Que tengo que Ver Cómo Voy a caminar Tengo que ver No me acuerdo Si eran estos dos O en estos dos Creo que es En estos dos Para que tengamos Los árboles de fondo Y por supuesto Las sillas Donde van a ir Las personas Acá Eso obviamente Hay que quitarlo Esa madera Pero así es La cosa Oh my god Miren Miren la brisa Cómo se me mueve La melena Qué rico Wow Chicos Ahora estoy como Debatiendo Dónde quiero Poner la ceremonia Tenemos tantos árboles Pero obviamente También hay Lugares que queremos Que se vea bonito Como el fondo Y así Eso está un poco complicado Tengo que pensarlo Ya 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 Porque No queda mucho tiempo No queda nada De tiempo Pero bueno Vamos a cambiar Chicos Puedes ir a Walmart A comprar arroz Porque no tenemos arroz Para comer Así que déjenme Me cambio Y vamos a hacer Esta diligencia Mientras Pirito Se queda aquí Pintaste los números Baby Peter tuvo que pitar Los números Para poner en el mailbox Porque no tenían negro Entonces lo tuvimos que pintar Dentro Ok Vámonos Vamos a arreglar Wow chicos Quiero ir a Walmart Y miren Empezó a lloviznar Cosa que es bueno Porque es bueno Para el pasto Pero yo tengo que abrir aquí Y tengo que abrir allá Aquí está bien Porque está el árbol Y tapa Pero allá Ay Dios mío chicos Vamos a ver Como vamos a hacer ¿Hola? Paquitas Permiso Ya ven mi camino ahora Este es mi camino Normalmente se pone cerca Para que ellas no pasen Por donde tú vas a manejar Pero ahora este pues Es mi camino Paquitas Ellos se mueven Pero tienes que esperar O sea tú nunca la vas a como Chocar Ellas se mueven O tú le tocas corneta Y ella se mueve Ven Muévete mamacita Es en serio Ven Tú te vas acercando Y ella se mueve Vamos a Walmart Son 20 minutos Vamos a ir a comprar Arroz Que me hace falta arroz Y ¿Qué es lo otro? Peter dice que compre leche Pero todavía tenemos leche Y nosotros no vamos a estar Ya nosotros nos vamos el jueves A lo de la boda de mi pria Porque mi pria se casa el viernes Y entonces el sábado ya nos regresamos Justin nos va a cuidar los perritos Pero en Orlando Así que mañana vamos a ir Vamos a limpiar un poquito Abrir la cama Y eso para Justin Ya el jueves vamos otra vez Y así Y mi papá se van Mi papá se van El 15 Mañana Ay mi papá se van mañana Mi papá se van mañana Y ellos nos van a recoger No Mañana es martes Ellos se van No Es martes Ellos se van mañana Estoy demasiado confundida Pero Sí Me dijo que compara leche Pero Yo creo que no Porque todavía tenemos uno bien ahí Casi lleno Y él es el que Utiliza más la leche Yo Casi no tanto Y quiero comprar el té Porque saben que Ayer fui a la dólar Nos paramos en la dólar Creo que les había comentado Pero ellos no vendían esa marca Quiero tratar de comprar La misma marca Lemonade De la limonada Para que Saber con exactitud Cuántas tacitas utilizar Entonces quiero hacer Hoy la prueba De hacerlo Para saber Cuántos tenemos Cuántos scoops Hay que ponerle Para que siempre salga De la misma consistencia Y salga rico Pues el té Así que bueno Vamos para allá Con lluvia Que siempre la lluvia Como les digo Acá en la finca Es bueno Porque es bueno Para el pasto Para que crezca Y pues Por ende Las vacas Le agarré el arroz Aquí tienen arroz asiático Pero Me parece que es caro Y si vamos para Orlando A lo mejor lo compro En la tienda asiática Pero miren Ellas tienen Mi ramen favorito Y este No lo puedo creer Y ayer que compré En En Publix Y estaba mucho más caro Pero me costó 5 y algo Y ahorita está en oferta En 3.48 El que compré Ayer fue este Incluso aquí está más barato Pero si tienen este Por lo menos Ya sé que rico Me encanta Yes No lo voy a llevar Porque ayer compré Pero Aquí vienen a comprar esto Oh y también miren Aquí venden nuestra salsa Que nosotros comemos El sweet en chili sauce Esta es la marca Pero obviamente Este es el chiquito Voy a agarrar el agua Que quiero agarrar El mismo que compró La tía Nosotros tenemos Porque ya nos llevo varios Pero como que no tienen Era para no utilizarlo Porque ya lo teníamos Contadito para la limonada Pero aquí no hay Entonces no importa Voy a usar uno Y luego lo agarro Y lo reemplazo O sea lo agarro Porque en la tienda El dólar lo venden Este es el té Que nos vamos a llevar Este es el grandote Pero yo creo que está Perfecto Ahí está Y esto Oh my God En mi local Llevo tiempo sin verlo Y aquí lo tienen Pero bueno Ya me voy ¿Quiénes están aquí Y no me dejaron manejar? Ah Qué cosa más grande Pero bueno Ya llegamos a casita Voy a bajar las cosas Ya en casita chicos Para que Mi querido Futuro esposo Me dijera a mí Que él se comió El pedazo de pizza Que quedaba acá Y yo apurándome Y esto y lo otro Entonces bueno Lo bueno es que Ya no tengo que preocuparme Por hacerle comida a él Lo que voy a hacer Es que la abuela María Trajo unos crackers Y me lo voy a comer Con Esto Me encanta Así que Me lo voy a comer Probablemente los dos De una sola Y bueno Entonces así aprovecho Y no ando apurada Para hacer comida Compré ajo Cebollín Tengo cilantro Para usarlo ya Porque se va a poner feo Compré el té Que les mostré Que también ahorita mismo Lo va a hacer Compré arroz Pero compré el de Walmart Que la vez pasaba Por el de Walmart Y me pareció Que estaba rico No estaba tan mal Normalmente me gusta Los asiáticos Lo que normalmente Hago yo Es que yo compro Una bolsa grandota De los de asiático O mediano Y mezclo Que es lo que normalmente Desde chiquita Mi abuela siempre hacía Y bueno El té Que voy a hacerlo ahorita Ponerlo a hacer ahorita Para probarlo de una vez Con la comida Ok La cosa era Un pote de estos De agua Que ya ven que Walmart No lo tenía Pero le tengo que sacar Un poco Una tacita de agua Porque obviamente Hay que usarle el polvo Se va a botar Si no se saca el agua Ya no me acuerdo Si es que sacó Uno o sacó dos Voy a sacar uno Por ahora Mi embudo Que este embudo En realidad Es de algo Que estuve comprando No se los he mostrado Y son A la limonada Se le echó Creo que cuatro Y medio Ok vamos a ver Le tenía que sacar Un poquito más de agua Porque ven como Se está llenando Dos Y Yo creo que ya Si le había sacado Un cap Y algo Deja ya va Voy a echarle cuatro Por ahora Y vamos a probarlo Vamos a probarlo Oh no Wow Yo creo que al té Se le va Le va a hacer Falta Un montón Así que Yo creo que Me va a tocar comprar Yo creo que esto Alcanza Quien sabe Pero si al té Definitivamente Le hace falta Vamos a probar nuevamente Y espero que a la gente Le guste Este tipo de té Porque miren Peter justamente Me está diciendo Que él no Le gustaba mucho Este tipo de té En polvo Y yo como que Wow A mí personalmente Me encanta muchísimo El té en polvo Porque eso es lo que En Venezuela se toma No el té De aquí Americano A ver No el té Hay que echarle Bastante Chicos 4 4 No Ya le eché 5 ¿Verdad? Ay Dios mío 5 Con este 6 Cuando vea el video Ahí voy a saber Cuánto le eché Creo que este 6 Porque queda muy simple Es el problema Entonces se va a necesitar Comprar a lo mejor Otro potecito Esto Quién sabe Esto trae 3.70 Un galón Aquí dice Un galón Que le eches 8 Con razón Entonces A un galón de agua Que le eches 8 Voy a ver De la limonada Pero sí Porque definitivamente Le hace falta Voy a probar Otro poquito más Ya 5 6 7 Voy a ver Entonces La limonada Me parece raro Porque como nosotros Nos hicimos las instrucciones De la limonada Porque obviamente Esto es un galón de agua ¿Me entiendes? Entonces está perfecto 8 Y Yo creo Que aquí me va a hacer falta Bueno Siempre es bueno Comprar otro De más Por si acaso Y después El que se lo quiera llevar Pues se lo lleve Normalmente no tengo esto Porque es mucha azúcar Pero Pues nada Quisiera ser el taste test Pero Ya sé Que hay que solamente Seguir las instrucciones Déjenme buscar El de la limonada Porque Ahora estoy como que ¿Por qué no seguimos Las instrucciones Es el del de la limonada Ya va O no Saben que El de la limonada También seguimos Los mismos pasos 4 y 3 cuartos Yo les dije Que era 4 y algo Entonces Este Hay que seguir Solamente las instrucciones Y ya Pero definitivamente Voy a comprar otro De estos chicos Pero ya Listo Déjenme ahora probarlo A ver si es verdad Que con 8 Es más que suficiente Para Este té Y bueno Este té Lo malo es que Creo Que lo venden Solamente en Walmart Porque yo lo puse En línea A ver En donde lo vendían Y me salía Solamente en Walmart Ya Con 8 está bien Vamos a ir a Colocar los números En el mailbox Chicos Ay no Hace demasiado frío Chicos Y bueno Yo comí Un poquito de crackers Con Con la latica Esa de Que les mostré Y eso fue todo Y ya pues Más tarde Me pongo a hacer La cena Pero chicos Se me olvidó Que yo tengo que Hacerme mis uñas Tengo demasiadas Cosas que hacer Creo que ya Mañana me pongo a hacerlo Es que mañana Vamos a ir a Orlando Chicos El de los pies Me lo voy a hacer Ahorita que yo Me lo hago de gel Me gusta muchísimo Porque dura Demasiado Demasiado Tiempo Pero nada chicos Aquí tenemos Los números No se los puedo mostrar Porque no les puedo mostrar El número de la casa Pero vamos a ir a Colocarlo Y a ver si por fin Tenemos correo Porque nos dijeron ayer Que Nos los iban a dejar Y no nos dejaron nada Ahí está el correo Ay se fue baby Ah No sé por qué El correo ya viene Pero Peter Tiene que medir esto Porque nos dejaron una nota Diciendo que estaba Muy bajito Y nosotros como que Wow Hemos visto Otros correos Más bajitos Que esto Oh wow Tenemos que subirlo Tengo que subirlo Wow Pero eso no hace sentido Porque los otros son como Sí Hay unos que son súper bajitos Pero miren que Chévere Oh Tenemos el mail ¿Este hay? Es nuestro primer mail Chicos vamos a tener que ir A la tienda Porque por alguna razón O otra El clavito no está funcionando El clavito No está hecho para esto Sino para ponerlo En esas paredes concretos Entonces vamos a ir A la tiendita esa A la ferretería Y vamos a ir a comprar Tornillos Y a tornillarlos Yo creo que ya podemos empezar A ordenar cosas Para acá Para la casa Para acá Para la casa Porque ya vieron Tenemos nuestras primeras cartas Nuestro primer correo Ya vino aquí Ya mi suegro Ya saben ayudar Porque Van a mover todo el dealer ¿Verdad baby? El día de hoy Para tener ya esta parte Pues Limpiecita Y Para que Ah no Las vacas no entran acá A comer Pero sí Lo van a mover Entre los dos Con el Trailer creo O con el O con el tractor No sé Pero en eso anda Y Yami nos invitó a cenar Así que vamos a ir a comer A su casa Ya no tengo que hacer comida Chicos han pasado Muchísimas Pero muchísimas horas Porque Nos fuimos a casa De Yami Y mi suegro Porque Nos invitaron a cenar Con ellos Así que pues Fuimos para allá Y acabamos de llegar Pero les quiero mostrar Que Me llegó mi garland Y lo voy a estar colocando Aquí Porque se acuerdan que Ah no sé si les dije Yo tengo uno Pero el que yo tengo No es Como para acá O sea Es diferente Creo que si les había comentado Entonces voy a poner este A ver cómo se ve Porque Pues me hace falta Y eso es lo único Que pondría ya De decoración de navidad El arbolito Aquí unas cositas Y bueno Ahí pues Ven algunas cositas El garland Y esto Y pues esto que está acá Y en el comedor Todavía no sé si voy a poner Algo así de Navideño O no A lo mejor Y sí Compré algo para la base A lo mejor Y pongo algo Pero no para No de navidad No sé todavía Pero Nada Déjenme poner esto Y ya les voy a mostrar Miren chicos Así quedó Está súper lindo Me encantó Este garland Es espectacular Pero El único problema Es que vino con lucecitas Y vino dañado Les voy a mostrar Porque vino desconectado De De acá Miren Y solamente sirve ese Porque ahí se rompió Entonces no me funciona Y aparte Bueno Ahora viéndolo bien Pero no me gusta Porque es como luz blanca Pero hace diferentes movimientos ¿Ven? O Titilaciones Whatever Pero me gusta que sea amarillo Que por cierto Muchas personas Me da risa Porque Estaban diciendo Que no Que no les gustaba El arbolito Porque ilumina demasiado Y yo como que ¿What? Eso es lo que tú buscas Un arbolito Que ilumine Y también muchos decían Que no era la luz Que no es warm Que no sé qué Que no es muy amarillo Y a mí personalmente Me parece que es perfecto Porque no es Ni de lo muy amarillo Y tampoco es muy muy blanco Pero sí Así se ve el garland Obviamente pues Tengo las luces apagadas Solamente tengo este Del ¿Cómo se llama? Del living room Bueno Y el del comedor Pero este de la sala Lo tengo un poquito prendido Pero a lo más bajito Pero sí Este me encantó No sé Estoy pensado Si le voy a poner Las lucecitas O si mejor lo dejo así Vamos a ver qué pasa Pero 100% recomendado Obviamente ya saben No se lo voy a dejar Me encanta El look El look Me encantó Muchísimo 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 La verdad Divino Divino Yo ya Voy a pasar a despedir De ustedes Ya estoy cansada Sí señores Estoy cansada Mañana vamos a ir a Orlando Peter se va a ir A cortar el cabello Porque bueno Ya saben que Nosotros nos vamos El jueves La boda de mi prima Es el viernes Entonces Vamos el jueves Llegamos allá A las 9 Mis papás se van Mañana Nos buscan Y O sea Nos buscan el jueves Y ya el viernes Es la boda de mi prima Y ya el sábado Pues nos regresamos Así que Nada Vamos a ir mañana a Orlando Terminar de recoger A limpiar un poco Porque Justin Se va a quedar allá Con los perritos No lo hemos limpiado Así limpiado Como tal Ni nada por el estilo Entonces vamos a ir A hacer eso Y bueno A recoger otras cositas Que tengamos Que recoger Mañana Y Nada Me voy a pasar Ahora sí A despedir a ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos Mensajes siempre Miren que lindo Mi arbolito Lo amo Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y andan De que quere que estén Y nos vemos En el vlog De mañana Bye